¿Qué piedra le siente a uno que le pegan a ella? La piedra es la que nos ha trancado mi mamá y yo Llego ella y me cayó encima Y ni modo porque quien dice algo Y como ya lo traen unos blanditos Ella lo mamaba que viene Qué bueno, bueno Ahí se sale, le pese a repetir ¿O está bien? Ese es el que va subiendo por ahí El camino por ahí Ah, ya, ya Es que aquí de cada balza se tira un guía Y ahí Ahorita no se ha ganado ¿Ustedes quieren que se ha ganado el aire? No, yo se me mento, no es que tome el aire No, yo no queremos el aire porque está calentico No, yo no se ha ganado el aire No, no, no Ya, más que casi no me montó nada al river No, porque no tiene vela No, yo por dignidad no quería tirarme como me tienes No, no se montó y no quede tiro Por dignidad no quería subirme como me sigo Me dio más al pie tres veces y no fui capaz, se le iba otra vez para el fondo. Es que el compañero es muy maldadoso, que suba a metas finquitos, apenas te iba a mandar el pie, él corría a la olla. Yo lo pillaba cuando quedara ofreciendo. Y me tocó ahí por dignidad, ya perdí la dignidad y me estiré. Tiró como un marrano ahí. Le cuento que cayó ahí como un marrano. No, como un marrano es poquito. Y el señor que liberé Nacuili, apenas se fue aquí. Sí, más o menos, eso sí. Como a fríguile. ¿Tú no escuchas ahí todo lo que les tuvieras, tú? No, es verdad, es como empezar, ya no lo caminan. Yo quiero que las niñas tiran adelante. No, no, es mucho. No, eso son abejas, ¿o qué? ¿Ahí hay abejas? Sí. Son apiarios. No, 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 no. No la tapa, pero tú le llegas, vaya a 80 centímetros en la pared. ¿Sí? ¿A esa casa? Sí, a esa casa. ¿Verdad? Cuando él se crece, pues a lo que se llama el marrano, es este río. Pero una creciente así es por ahí, cada 10 años, que se sube pues hasta tocar esa casa. Ah, ¿de aquí fue donde se tiró? Sí. ¿Y cuál se va a tirar de usted? ¿Ninguno? No. ¿Por eso no lo vimos con ese cura? Ya gozaron con ojo. Ya. ¿Por eso no se tirara? Y cayera derecha a la base, se nos va a lo mojado, de pronto. ¿Que no le pase lo mismo? Ahí se volvieron a tirar, ¿o qué? Ojalá no haya quedado filmado lo de Free Willy. Bueno, esto de parte no yo. Pero usted está recansado ya, ¿cierto, Mauro? Es que me metí como Willy, porque no quería que me dejara más y fue perra de nuevo a más. Entonces, tengo que dejarla y ni a un lado y fue perra, yo no me dejo, me voy a quedar. Ya no da pa' más. Es más, porque había mucha gente mirándome y no me quedaba. Por eso había mucho público y fue perra. Estos me dejan, ya no era incapaz, ni siquiera de soltarme en el agua. Alcancé a pensar en montármela enseguida. La más cerquita. ¿Qué pasa si no se puede. Y eso, mano, en vez de 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 nada, seguían dándole más pedal a esa vaina. Uy, sí. No, nosotros no nos la veamos vosiestas. Y eso iba súper rápido. Claro. Es que casi la mereces a usted. Pero es que usted en vez de pararse en la más bajita, se trataba de subirse con la más alta. ¿Cuál bajita? Hay una parada hacia arriba. A ese grado de cansancio, yo no veía nada, ni pensaba nada. Yo pensaba que no me jala. No, no, no. Esto que hacen nada, ni modo, le hacen lo más indigno. Nos vemos ahí acá. Ya el compañero es cruel, le dice que tírese ahí de barrigazo. Y la verdad es que sí fue la idea, ¿para qué le prometiste? Pues si yo no tengo gasolina, tiraste tú. No, 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 no. No, 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 no. Ya estoy discutiendo. ¿Qué tiene la jaula? Un loro. ¿O la carita coincide? Son los que hay en tantas bulles. Ah, claro. Te cuento que es que no doli la jaula. ¿De sabor verde? Sí. La niña se puede tirar o no hermano? Es que por aqui esta bajito, pero si quiere se tira y se va acostadita sobre el chaleco Porque por aqui hay una parte bajita, una pedazo Y hay muchas tantas de esas de miña, de aquella de saca No, asi si lo raya No, y esperes que se ve mas alta Si mas adelante Asi le puede tirar una chagadita que es hondita Aquí tiene hondos, puede tirar una chagadita Pero toca a ustedes su vida delante Si el primer salario Si el primo, usted me quiere? Me mencioné el chantaje con el papa Si la mencioné el chantaje con el papa No lo me tiré ¿Debemos de si no o no? Si de si no va La motivacion era otra Porque es que estos mandes le quitaron uno toda la energía, pues ya arriba y acá es como que río, no sé. Es que lo que nos bajó uno a dos cuadros, que nos caminó a superar, que te me decían. Y la otra de las muertes. No, no, no. Y el patrón todavía que no escapa ni a la estirar, y la niña, ¿nos tiramos ya? Yo le llamo a florear ahí, aquí. Ay, sí, sí. Pero bueno, no, no. No, pues para qué se me duele, ¿eh? Tienes ahí como una... Un marrón como Willy. Tienes ahí barriga. Se puede tirar, pero se me tiene que subir ahí adelante cuando va la otra balsa, porque... No puede que se quiera. Si quiere. No, estoy antigo que... Se tira, se remoja, ni vuelve un tecido. No es ahí el antico. Vea, me iba en su vida así como si fuera la muchacha. Es ahí se subió como el marrano. Esa señora, papi.